Muy buenas tardes, buenas noches, mujer poderosa, hombre poderoso. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un nuevo directo de los viernes, un nuevo directo sobre tarot terapéutico. Patricia, buenas tardes. Como ya sabes, semanalmente celebro un sorteo y una tirada de tarot terapéutico aquí en abierto, en Instagram y en YouTube, ¿vale? Completamente gratuita. Ahora, si quieres participar en la próxima, en el próximo sorteo o si quieres que la próxima tirada de tarot gratuita sea para ti la semana que viene, pues te invito a participar. ¿Cómo participar dentro del sorteo? Bueno, pues si estás en Instagram, me escribes un privado con la palabra tarot y te paso las bases del concurso. Y si estás en YouTube, en la parte de los comentarios, pues tendrás un enlace que tendrás que rellenar para participar dentro del sorteo, ¿vale? Buenas noches, Nat, Germancito. Bien, ¿qué es el tarot terapéutico? También te digo lo que puedes esperar y lo que no puedes esperar de esa tirada de tarot. El tarot terapéutico no es un tarot predictivo, no es un tarot que te va a decir que te va a pasar en un futuro, ¿no? El tarot terapéutico tampoco te va a decir qué decisión tomar, si una o la otra, ¿no? El tarot terapéutico es un tarot que lleva mucho coaching, es un tarot que te va a hacer reflexionar, es un tarot que te puede hacer reflexionar para que incorpores alguna energía o algún aprendizaje que necesites para trascender tu momento actual, para trascender eso que pues te quita la tranquilidad y por lo que quieres consultar, ¿vale? Entonces, el tarot terapéutico es una herramienta que nos va a dar, pues, nos va a poner encima de la mesa algunos posibles aprendizajes que nos ayuden a superar el bloqueo actual, ¿vale? Eso es el tarot terapéutico, es un tarot de crecimiento personal, es un tarot para seguir evolucionando, pero no es un tarot predictivo, ¿vale? Bueno, sí, puede tener algo de predicción, ¿no? Pero no lo voy a enfocar en esa línea, ¿no? Porque ya sabéis que yo trabajo en el tema de las heridas y, bueno, pues, vamos a enfocarlo desde ahí. Bien. La ganadora de esta semana es Roxana, ¿vale? Roxana, bueno, pues, me escribe un mensaje, es bastante escueta en el comentario, ¿no? En su consulta. Entonces, Roxana dice, me cuesta olvidarme de mi ex y no sé cómo cerrar la etapa o si realmente quiero cerrarla, ¿vale? Me cuesta olvidarme de mi ex y no sé cómo cerrar la etapa o si realmente quiero cerrarla. Bueno, aquí ya podemos ver que puede actuar la herida de abandono, que está actuando la herida de abandono. ¿Por qué? Pues porque la herida de abandono es la herida que se resiste a los duelos, ¿no? Pues la herida que no termina de cerrar. Yo no sé si, Roxana, tienes que cerrar o no tienes que cerrar. Ahora veremos un poco qué herramientas, te dice el tarot, que puedes incorporar para que tú misma te respondas a esta pregunta, ¿no? Pero que podría estar activa la herida de abandono, pues claro que sí. Si hemos roto y estamos en medio de una ruptura, pues la herida de abandono se activa siempre porque es la herida de los duelos, ¿no? Entonces, siempre la herida de los duelos va a hacer, o la herida de abandono va a hacer que alarguemos más el duelo, ¿vale? Si la tenemos activada, ¿ok? Bueno, una simple mención ahí, no quiero entrar para no enjuiciar demasiado la tirada. Y así que vamos ahora a por la tirada de tarot, ¿vale? A ver qué quiere decirte, a ver qué quiere decirte esta, las cartas, Roxana. A ver, vamos a hacer una tirada de cinco cartas, ¿vale? Bien. No sabe si quiere olvidarlo o no, no sabe si quiere cerrar capítulo o no. Y le cuesta, ¿no? Evidentemente, también podría estar activada la herida de traición, porque no sabes. Le está costando, no sabes, dudas, aún no has tomado una decisión. Le dejo o no le dejo. La energía de la duda ya también sabemos que es la herida de traición, ¿no? Entonces, abandono y traición. Ese combo podría estar activado dentro de ti ahora mismo, Roxana. Entonces, vamos a ver qué nos dice el tarot. Bueno, la primera carta. Un caballero de oros, ¿vale? Un caballero de oros, ¿qué significa? Un caballero de oros es una energía masculina, es una energía bastante generosa, ¿vale? Porque tiene que ver con la parte también monetaria, la parte económica, ¿no? Esto es un poco la situación de la que vienes, ¿no? Quizás, a lo mejor, tu anterior pareja o tu expareja, pues era un hombre, en algunos aspectos, echado para adelante, ¿no? En algunos aspectos, pues bastante, no impulsivo, pero sí como que hay cosas que no le dan miedo, ¿no? Y como que vive, ¿no? El caballo de oros, el caballero de oros es una persona que se mueve fácilmente, es una persona que lleva movimiento, es una persona que lleva fuerza, que hace las cosas, pues rápidamente, ¿no? O sea, una persona que va hacia adelante y que quizás te ha aportado algo rápidamente, ¿no? El caballero de oros hace las cosas muy rápidas, ¿no? Y se deja llevar también muy rápido, ¿no? Y se ilusiona también, ¿no? Y no hay nada mal en ilusionarse, ¿no? Pero quizás tiende un poco a la rapidez, ¿no? Y bueno, también tiene la parte del sostén económico. Puede ser que hayas tenido alguna pareja con un buen sostén económico, ¿no? Y también, pues que vive las cosas muy rápidamente, ¿no? Entonces, claro, eso tiene una parte positiva, porque un caballero de oros es muy bueno avanzando, es muy bueno conquistando, es muy bueno aportando en la pareja al principio, pero llega un momento que el caballero de oros no puede ser siempre caballero, ¿vale? El caballero de oros tiene que convertirse en un rey de oros. ¿Y qué significa? Pues que el rey de oros es la estabilidad. El caballero de oros es como que va muy rápido, pero si se mantiene mucho tiempo esa energía, si esa persona es mucho así de ir muy rápido, es posible que a lo mejor en algún momento se estanque. Se estanque o algo pase dentro de él, porque tiene que coger el rey de oros, y el rey de oros es la estabilidad. Entonces, está bien el movimiento, está bien la acción de este caballero, pero es como que, bueno, vienes de un contexto donde te has cruzado con un hombre, quizás, que la parte económica estaba bien, la parte del apoyo económico estaba bien, la parte de avanzar rápido al principio, pues está bien, se ilusiona, invierte tiempo, invierte, pues también amor, ¿no? Pero llega un momento donde, claro, esa energía hay que estabilizarla, ¿no? Y es posible que a lo mejor este hombre no se haya estabilizado, ¿no? O algo haya pasado dentro de él que no ha logrado solidificar o no ha logrado enraizar, ¿vale? Quizás sea este movimiento tan rápido, tan fugaz de ¡vum! El amor es como fugaz, es así como con mucha energía desde el principio. El caballero de oros es como un enamoramiento así como ¡buff! Muy intenso, ¿no? Pues claro, los enamoramientos muy intensos luego hay que aterrizarlos, ¿no? Porque si no sabemos aterrizarlos, pues nos vamos ya al aire y nos quedamos por el aire. Y luego en el aire, pues suceden cosas. Bueno, la primera energía, la primera carta, ¿vale, Roxana? Vamos a por la segunda. Mmm, bien. Bueno, bien, bien no es ningún bien, ¿vale? Es la carta de... ha salido invertida. Es la carta del ocho... perdón, del nueve de espadas, ¿vale? Del nueve de espadas, ¿ok? El nueve de espadas generalmente son pesadillas, preocupaciones excesivas, ¿no? Entonces, cuando sale invertida, esta carta tiene que ver con tu contexto. Es decir, ahora mismo, tú personalmente es posible que estés envuelta en una etapa un poco de obsesión, de excesiva preocupación, ¿no? Preocupación por la otra persona, ¿no? Antes me has dicho, me cuesta mucho olvidar. No sé si quiero soltar o soltar esta relación, ¿no? Bueno, claro, estás excesivamente apegada, ¿no? A esta relación, estás como un poco metida en las heridas. Ya te he dicho antes que las dos heridas que puedes estar manifestando serían la herida de abandono y la herida de traición, ¿no? Entonces, claro, estás muy en el control de a ver si cambia quizás, a ver si se produce algún cambio, a ver si algo... Entonces, desde ahí, lo único que haces es consumirte y drenarte tu energía. Y tu energía te hace falta para muchos ámbitos de tu vida, no solamente para la parte sentimental, te hace falta para la parte laboral, para la parte de autocuidado, para cualquier parte, cualquier área de tu vida, ¿no? Entonces, esta carta nos dice como que estamos en un exceso de preocupaciones, ¿no? Si ya la carta en sí nos dice preocupaciones, cuando está invertida, es que estamos ya dentro de una parte adictiva, a lo mejor, ¿no? Y de que a lo mejor no estamos... O estamos dejando algunas partes de nuestra vida, o estamos abandonando algunas partes de nuestra vida porque le estamos dando demasiado bombo a esta expareja, porque le estamos dando demasiadas vueltas a la ruptura. Y no digo que no estés enamorada, ¿no? Pero si habéis roto, ha sido por algo, ¿no? Pues te invito a que vayas un poco a cuáles han sido los motivos de la ruptura para que te bajes a tierra, ¿no? Esta es una carta de la herida de traición, ¿vale? Es una carta que caracteriza la herida de traición, que es la duda constante, el machaque mental, mucha preocupación, mucho pum, 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 pensamiento martilleante, ¿no? Y le doy una vuelta, y lo vuelvo a pensar, y lo vuelvo a pensar, y lo vuelvo a pensar, y por qué, y por qué, y por qué, y por qué, y por qué. Claro, es importante que salgas de ahí, ¿no? ¿Y cómo sales de ahí? No digo que te olvides, no digo que la solución sea olvidar y pasar página, porque eso es una decisión tuya. Pero tienes que salir de ahí ocupando tu tiempo. Ocupa tu tiempo al máximo. Proyectos, cosas interesantes, cosas que te roben y que te abstraigan un poquito, que te hagan desconectar de tanto pensar en él, ¿vale? De tanto estar a ver si la situación cambia, ¿no? Es decir, ahora mismo tienes que desviar la atención de ese tema. Sobre todo si quieres que pueda haber algún cambio, ¿no? Cuando estamos controlando y cuando estamos ofuscados con algo en concreto, estamos un poco forzando la situación. Estamos, pues sí, ya no estoy con él, pero estoy forzando a ver si le digo el verso, a ver si me lo mandas de nuevo otra vez, ¿no? Entonces, desde ahí no suceden las cosas que tienen que suceder. Desde ahí lo que hacemos es simplemente que las cosas no sucedan. Ya cerramos la puerta porque estamos controlando en exceso, estamos forzando. Entonces, esta carta te dice que, bueno, la mejor forma de quitarte el exceso de preocupaciones es que te ocupes de ti, de tu autocuidado, de tus metas, de tus proyectos, de tus sueños. Entonces, ocúpate, autocuídate. Llegó la hora de ver qué hayas de tu vida están abandonadas para ocuparte en ellas. Y sobre todo, llena este espacio que ahora mismo tienes y que le estás dedicando a esa excesiva preocupación, llénalo con algo útil. Con algo útil, ¿vale? No con nada que sea adicciones, ¿vale? Con algo útil. Y con algo que no te haga daño. Con algo que construya, no que destruya, ¿vale? Ni con comida, ni con alcohol, ni con drogas, ni con sexo, ni con nada, ¿no? Llénalo con algo que construya tu vida. ¿Qué pilares o qué partes de tu vida están a medio construir? Pues ahí tienes que llevar esta energía porque las dudas es una energía muy potente. Solo que la dejamos aquí y nos va destruyendo, ¿vale? Entonces nos quita la claridad. Entonces es normal que digas, no sé si quiero dejarlo o no, porque, claro, estás súper apegada. Bien, más cosas. Siguiente carta. Esta es la carta de... La carta 3 es la carta del consejo. La carta del consejo tiene que ver con una culminación. Tiene que ver con una armonía, ¿no? Muchas veces después de una ruptura hay caos. Hay caos. ¿Vale? Hay caos dentro de nosotras y nosotros y nos cuesta un tiempo recobrar la armonía, la plenitud, ¿no? El equilibrio, ¿vale? Entonces es importante que, claro, además ha salido invertida, ¿no? O sea, esto es una carta realmente que tiene un enfoque positivo. Lo que pasa es que ha salido invertida. ¿Qué significa esto? Pues que deberías buscar la gratitud de todo esto, que has aprendido de todo esto, cerrar este ciclo. Cerrar este ciclo no significa que le olvides para siempre, ¿no? Pero por lo menos cerrar por ahora. Cierra por ahora capítulo y ya más adelante se verá si surge algo o no. Pero cierra capítulo con los aprendizajes que has extraído, con lo que has aprendido en esta relación. ¿Qué tengo que aprender de esta relación, no? Culmina este ciclo y dedícate a conectar con la gratitud. ¿Qué te ha aportado esta persona? ¿Qué te ha aportado este hombre en esta relación que has mantenido con él? ¿Qué has aprendido? ¿Qué te llevas? ¿Vale? Hazte esas preguntas. ¿Para qué? Pues para que puedas cerrar el ciclo porque si no, hemos roto pero seguimos dentro de la ruptura y la ruptura tiene que ver con un patrón tuyo y un patrón de él, ¿no? Entonces, si me sigo machacando y si me sigo obsesionando es que no he resuelto a mi patrón, es que no estoy investigando a mi patrón. Entonces, es importante que extraigas este aprendizaje y que busques la armonía, que busques la plenitud en tu día a día, ¿vale? Ya te he dicho antes un poco que te centres en los proyectos, pero también es autocuidado, armonía, si necesito tranquilidad y soledad un fin de semana, me lo doy, si necesito un viaje a solas, me lo doy, si necesito algún placer, me lo doy, ¿vale? Pero siempre busco la armonía, pero es importante que culmines, que extraigas aprendizajes, que cierres ciclo a través de la gratitud, que te ha permitido conocer de ti esta persona, ¿vale? Y a partir de ahí, entonces podrás soltar, ¿ok? Pero si no haces esta parte, te quedas enganchada a la ruptura, ¿por qué? Pues porque cuando nos quedamos tan enganchados a la ruptura, pues nos quedamos enganchados al resentimiento, a la duda, al rencor, a la tristeza, porque no estamos siendo conscientes, porque no estamos revisando cuál es lo que me llevo, qué es lo positivo que me llevo yo de esta relación. También es cierto que que para que lleguemos a esta etapa de plenitud, a esta etapa de gratitud, a esta etapa de cierre de ciclos, tenemos que primero experimentar, pues un poco el dolor, ¿no? Pero aquí el consejo es que que ahora mismo, pues, esta plenitud está frenada. No puedes acceder a ella porque quizás estás alargando mucho el proceso de dolor, ¿no? Entonces el proceso de dolor se acorta extrayendo aprendizajes y también, pues, permitiendo que la persona se vaya. Y si se va y cambia algo, pues ya volverá a buscarte, ¿vale? Pero ahí hay plenitud, es decir, confía en ti misma, cierra ciclos y si cierras ciclos a lo mejor la vida te sorprende, ¿vale? Pero busca la armonía en tu día, en tu momento actual, ¿ok? Y ahora vamos a por la cuarta carta. La cuarta carta tiene que ver con tu inconsciente, ¿vale? La cuarta carta tiene que ver, pues, con una parte de ti que te está diciendo es la carta un poco del dos de copas, ¿no? Date cuenta que ahí hay como una pareja con las copas, es como una celebración también. Entonces, el inconsciente te está diciendo en que puedes atraer a tu vida en el momento en el que quieras a una persona que realmente pueda celebrar contigo, que esté al mismo nivel que tú a nivel emocional, por ejemplo, ¿no? Y que esté dispuesto a celebrar contigo. Quizás esta carta sería un poco predictiva, ¿no? Sí que te invita un poco al futuro, ¿no? A que, bueno, pues que existe la posibilidad de que vivas este amor, ¿no? Pero que ahora mismo es posible que estés un poco estancada, es posible que estés un poco con las dudas de le suelto, no le suelto, yo no sé si quiero dejarlo, no quiero dejarle, porque igual estás queriendo ver que está la persona ideal para ti y que está una persona, bueno, pues el dos de copas son dos personas que reconocen sus emociones, son dos personas que transmiten a la pareja sus emociones, son dos personas que se permiten decir lo que sienten, que se permiten la vulnerabilidad dentro de la pareja, son dos personas maduras emocionalmente, entonces, obsérvate a ti y obsérvale a él si habéis sido maduros emocionalmente, porque a lo mejor tú crees que esta persona ha sido madura emocionalmente y eso es lo que te está impidiendo soltarle también, ¿no? Si habéis llegado a la ruptura es porque seguramente no ha habido un entendimiento, ¿no? Entonces, claro, revisa si tu pareja actual cumple este ideal, ¿no? El ideal de mostrar la vulnerabilidad, de expresar lo que se siente, de ser coherente con las emociones, ¿no? Y revisa tú también, ¿no? Si tú has sido así dentro de la pareja, ¿no? Porque, claro, si habéis llegado a la ruptura es por algo, ¿no? Entonces, a lo mejor esto no se estaba cumpliendo. Al no obstante, también es una carta positiva, es una carta que te dice que en un futuro puedes tener esta conexión de dos personas que celebran una unión, ¿vale? Es armonía, es atracción también, es relaciones, ¿no? Entonces, bueno, ahí tienes la parte del inconsciente. Y vamos a por la última carta. La última carta es el siete de oros, y el siete de oros es perseverancia. El siete de oros es perseverancia, espera, es como continúa ahí, es decir, ahora necesitas una energía de ser constante en tu vida, una energía de, bueno, a lo mejor tienes que ser constante a la hora de desapegarte, a lo mejor tienes que ser constante a la hora de no consumir ningún vídeo de tarot en YouTube, a lo mejor tienes que ser constante a la hora de desapegarte, ¿no? de él ahora mismo. A lo mejor tienes que ser constante en tu autocuidado, en tu salud física, en el deporte, en la alimentación, en tu trabajo, en el proyecto, es decir, que apliques la constancia, ¿no? la perseverancia. Pues esta carta no significa que seas constante, que vayas a volver a buscarle, ¿no? No. Es una carta de materialización, date cuenta que lleva oros, ¿no? Y está cultivando, ¿no? Entonces, cultívate. Para que las cosas florezcan, tienes que cultivarte, ¿no? Pero si queremos que las cosas florezcan y no nos cultivamos, no nos traemos aprendizajes, no aprendemos a ver esta experiencia que acabas de vivir de una manera con gratitud o no aprendemos a saber cuál es nuestra responsabilidad, no estamos sembrando, no estamos cultivando la tierra, ¿no? Entonces, cultiva tu tierra y si tiene que florecer esa planta, florecerá. Pero muchas veces hay que cultivamos y hay alguna planta que no nace, ¿no? Pero no significa que inviertas más tiempo en esta persona, sino que te dediques a tu tierra y tu tierra es tu vida, tus proyectos. Cultiva tu tierra, cultiva tu vida y sé perseverante. Ese es el consejo de tu supraconsciente, ¿no? De tu ser superior, ¿no? Es como, es momento de cultivo, es momento de sembrar, es momento de sembrar y regar, sembrar y regar, sembrar y regar en tu vida, sobre todo para que más adelante puedas materializar otras cosas. No sé si más adelante podrás volver a materializarle, porque eso depende de dos, y eso también depende de la evolución de la otra persona, ¿no? Pero a día de hoy el tarot te dice que te centres, que te centres en tu cultivo interior, tu cultivo personal, tu cultivo profesional, en tu tierra, que siempre semillas y que labores ahí tu vida, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí la tirada de hoy. Vuelvo a repetir un repaso así rapidito. La primera carta era el caballero de oros, es un caballero, un hombre que se mueve fácilmente, que va hacia adelante, que el primer impulso es ir con el caballo y es muy romántico y es muy echado para adelante, ¿no? Y es muy, pues sí, muy fantasioso también, pero ¿qué pasa? Que este caballo de oros tiene que aterrizar y tiene que convertirse en rey, porque si no, al final se va, lleva mucho movimiento, lleva un caballo, pues el caballo invita siempre al movimiento, entonces, esto puede ser un poco la parte de él, para que entiendas un poco su personalidad. Se mueve fácilmente, tiene mucha inercia, pero claro, la inercia se lo lleva, la inercia se lo lleva y la inercia también puede ser su perdición, ¿vale? Porque no termina de asentarse, porque no termina de convertirse en el rey estable con su trono, no ocupa tronos, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tienes un poco de dónde vienes. La siguiente carta era, pues esta, que ahora mismo estás obsesionada, quizás con demasiadas preocupaciones por esta persona y estás como muy ofuscada, entonces, estás entrando en una energía muy oscura, que es una energía un poco de adicciones, de pesadillas, de no dormir, ¿vale? De no cerrar, ¿no? Entonces, es importante que para soltar el control vuelvas a tu vida y dediques toda esa energía, ocupa tu tiempo de la forma, no de la forma en que sea, de una forma productiva, te he vuelto a decir antes, pero las preocupaciones salimos cuando ocupamos nuestra mente con cosas realmente constructivas y que nos motiven, ¿no? No puedes seguir ahí mucho tiempo más porque si no al final puedes caer en una depresión o puedes vivir constantemente una falta de aceptación de lo que ha sucedido y solo cuando tú empieces a soltar el control entonces podrán suceder cosas, ¿no? Pero si tú no soltas el control no pueden suceder cambios, ¿no? Entonces, dedícate a tu vida y que la vida te sorprenda. Luego después hemos visto que salió también el nueve de oros invertido. El nueve de oros invertido es que has perdido la armonía ahora mismo, es que has perdido un poco la plenitud, ¿no? También te dice que deberías ir hacia espacios de armonía, que deberías ir hacia actividades que te devuelvan la plenitud, que te devuelvan a tu estado natural, que te den calma, que te den paz, ¿no? Y también te invita a que extraigas aprendizajes, a que saques la gratitud de todo lo que has aprendido de esta relación, ¿no? A que revises tu parte y a que te lleves esos aprendizajes como el mejor de los regalos, ¿no? Que conectes con esa parte tuya, ¿no? Con la parte de gratitud por lo vivido, ¿no? Porque si no hay gratitud por lo vivido y por los aprendizajes adquiridos, no hemos cerrado ciclo, ¿no? Y queremos seguir viviendo lo mismo. Entonces, cierra ciclo y a lo mejor se puede abrir un ciclo nuevo, pero cierra ciclo. Cuando haya una ruptura hay que cerrar ciclo y eso implica extraer aprendizajes. Si no extraemos aprendizajes y queremos volver directamente, nos vamos a meter de nuevo en el mismo ciclo, ¿eh? Así que importante. Luego, el dos de copas, ¿no? El dos de copas significa que sí, que estás esperando a una persona pues que comparta emociones, una persona con mucha conexión emocional, pero para que esta conexión pueda darse, los dos tienen que expresar emociones, los dos tienen que sentirse vulnerables de vez en cuando y los dos tienen que darse a conocer, ¿no? Entonces, quizás alguna de las dos partes no os habéis dado a conocer dentro de la pareja que habéis vivido o quizás tú estás idealizando mucho a esa persona pero revisa, revisa si realmente le has conocido a él, revisa si realmente te has quedado con quien es él, si has visto su esencia, porque a lo mejor le has idealizado un poco y realmente no sabes quién es, pero revisa para que se pueda tener una pareja es necesario que los dos estén en la fase de comunicar emocionalmente y de celebrar y de cosechar éxitos, revisa si vosotros habéis estado celebrando éxitos, no habéis estado celebrando éxitos, si alguno de los dos está en posición de derrota, como está, pues no está tan optimista, está más negativo, está más pesimista o tú o él, porque bueno, ahí puede ser que también tengas respuestas. Bueno, y la última carta es la carta del siete de oros, ¿no? Que te invita a cultivar, que te invita a perseverar, que te invita a seguir trabajando en tu vida, es la mejor forma de que encuentres la respuesta a todo lo que has vivido, es la mejor forma de que te desapegues y si tiene que suceder algo, que suceda, y si tiene que venir a buscarte, que venga, pero claro, si quiere venir a buscarte, que venga a buscarte con el rey de oros, no con el caballo, porque el caballo ya sabes lo que pasa, que el caballo va muy rápido, pero el caballo es un potro desbocado que no sabe luego frenar, ¿vale? Igual que viene, se va, porque lleva mucha inencia, lleva mucha energía, ¿vale? Así que espero que te haya servido, Roxana, ha sido un placer realizar esta tirada de tarot para ti, si estás al otro lado y quieres ganar el sorteo semanal de esta tirada de tarot en abierto, pues te invito a participar, ¿cómo puedes participar en este sorteo? Pues si estás en Instagram, escríbeme un privado con la palabra tarot y te mando las bases para que participes en el sorteo y si estás en YouTube en la parte de los comentarios, pues tendrás también un enlace que rellenar para participar en el sorteo y si no quieres esperar al sorteo y quieres tener una sesión privada de tarot terapéutico, pues escríbeme y te digo los precios y todo esto, ¿vale? Un abrazote enorme, gracias por estar ahí todas las semanas, todos los días, en cada directo, en cada masterclass, nos vemos la semana que viene. Un abrazo enorme.